¿Quieres saber si comprar una máquina láser es para ti? Mira este vídeo. Como siempre te digo, todo depende del tipo de proyecto que quieras realizar. Por ejemplo, si vas a realizar cortes de madera de no más de 8 o 10 milímetros y también lo que quieres es grabar en vasos, por ejemplo, entonces sí te puede funcionar tener una máquina láser sencilla tipo diodo. Pero si quieres cortar acrílico, sobre todo acrílico transparente, necesitas otro tipo de máquina láser que son las de CO2. Y dejando claro que existen diferentes tipos de máquina láser, entonces vas a decidir cuál es el tipo de láser que necesitas para ti. Hola, hola, manos creativas. Soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. Y si te gusta todo el mundo láser y te gustaría aprender más, sobre todo de la X-Tool M1, te invito a que te suscribas ahora mismo. X-Tool M1 es una máquina láser tipo diodo que te permite cortar y grabar ciertos materiales. Por ende, nos abre una posibilidad de crear proyectos personalizados de una excelente calidad. Sin embargo, alguna de las cosas que debes de tomar en consideración al momento de trabajar con máquinas láser es cómo diseñar. Y precisamente en este video quiero aclararte ciertas cosas que debes de tomar en cuenta al momento de crear específicamente con X-Tool. Y para explicarte mejor te pediré que me acompañes a crear este letrero que es un letrero de una puerta para un bebé. Yo diseñé en mi programa favorito que sabes es Illustrator y luego lo exporté para llevar al programa de X-Tool. Este programa de X-Tool lo puedes utilizar tanto para la M1 como para la D1. Toma en cuenta que al momento de diseñar puedes mezclar en una misma pieza algo para cortar y para grabar. Por ejemplo, estas partes son grabadas y esto es todo un corte. Así que básicamente vamos a tomar en consideración lo que es el concepto de diseño en capas. Hemos utilizado en este proyecto tres capas. Este tema de las capas también nos permite mejorar el grosor del material y por ende darle una mejor terminación. En este caso estoy utilizando un cartón madera. Al momento que introducimos nuestro diseño en la plataforma de X-Tool debemos de tomar en consideración que se van a asignar tres valores. Velocidad, potencia y cantidad de pases. Y lo mejor de todo es que podemos combinar que en un mismo diseño puedas grabar y cortar. Así que acompáñame a la pantalla para explicarte cómo funciona este programa. Este es el programa de X-Tool. Como te comentaba, yo hice este diseño en Illustrator y luego exporté cada capa en un archivo diferente. Estas son las tres capas que yo voy a cargar en X-Tool. Lo que voy a hacer es buscar la primera y darle a agregar. Ya este diseño viene a tamaño. O sea, este es el tamaño real porque lo manipulé todo en Illustrator. Ahora, voy a tomar estas piezas que vienen pre-agrupada y si te fijas, aquí hay tres opciones. Score, grabado y corte. En este caso queremos que sea grabado. Aquí es donde vamos a asignar la primera función. Ahora, para este material, yo le voy a decir que el poder sea de 80. Que la velocidad sea de 180 y solamente un pase. Esto es para grabado. Ahora, selecciono la parte de afuera y le voy a decir que la acción que va a realizar es corte. Si te fijas, ha cambiado el color a una línea morada. Entonces, cuando veas que hay líneas de diferentes colores, eso significa que son diferentes tipos de acciones. Aquí es corte y grabado. Si fuera score, que solamente es, vamos a decir, un delineado, van a aparecer solamente las líneas. Porque básicamente lo que va a hacer es delinear el espacio. Pero en este caso va a ser grabado y estas son las medidas que hemos asignado. Para el corte, yo le voy a decir que para este material será 100% de poder. Le voy a dejar la velocidad en 16 y voy a aumentar los pases a 2. Aquí es donde vamos a conectar nuestra máquina. Aseguramos de colocar el tubo en la ventana o en un extractor y le daremos primero, le vamos a dar a probar, hacer un framing. El framing te indicará por dónde va a pasar el láser al momento de trabajar. Le vas a dar al botón para que haga el proceso de framing y luego entonces, si estás de acuerdo con el espacio, entonces le vas a dar a continuar. Y aquí sí va a comenzar a cortar y grabar. Ella hará la función de grabado primero y luego va a cortar. En ese mismo orden lo hará todo uno detrás del otro. Luego voy a hacer lo mismo con la siguiente capa. Voy a cargar el diseño y le voy a asignar los valores para enviar a grabar y cortar. Recuerda que para hacer todo este proceso debes de utilizar la herramienta de automedida para que la máquina pueda leer los milímetros que tiene tu material. Luego, para el ensamblado, simplemente es colocar capa sobre capa. Puedes utilizar el pegamento de tu preferencia según el material que estés utilizando. Si te fijas, este proyecto tuve que volverlo a colocar y agregar un pase adicional debido a que por el diseño que es no lo cortó correctamente. ¡Suscríbete al canal! Lo más importante de todo es que practiques y sobre todo tengas siempre un material extra para hacer tus cortes de prueba. Pues si estás iniciando, probablemente necesites configurar ciertos ajustes del material. Y como pudiste ver en el video, tuve que cambiar la configuración en medio del proceso que aunque si bien cortó perfectamente todas las piezas grandes en solo dos pasos, con las letras que son un poquito más pequeñas, tuve que agregar un paso adicional. Así que lo cortó en tres. Y estamos hablando que utilicé el mismo material y la misma configuración. Así que en conclusión, desde mi punto de vista, entiendo que aunque tengas un mismo material, la configuración puede variar dependiendo el diseño. Y si aún no sabes cuál máquina comprar, si la D1 o la M1, pues en este video te dejo todos los detalles comparativos para que decidas cuál es la mejor para ti. Además, no olvides que tengo debajo en la cajita de descripción todos los detalles para que puedas ir a comprar tu máquina láser. Y será hasta un próximo video.